de la ciudad de la ciudad de ciudad de la ciudad de la ciudad Permítame saludar el día de telefónica al coordinador estatal de protección civil licenciado Manuel Maza Sánchez coordinador ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes. Humberto, buenas tardes ya, sí, aquí listos. Gracias por tomar la llamada. Menos tiempo. Coordinador ¿Cuál es el objetivo? Le decía la finalidad de ejercicios de esta naturaleza. Bueno, mira Humberto, la verdad es que estos ejercicios que ya desde hace algunos años se dan como una iniciativa del gobierno federal a raíz de sismos que sufrimos en 1985 y en el año 1917. Bueno, pues hay que saber, perdón, 2017, hay que saber que necesitamos estar preparados, coordinados, capacitados, saber qué hacer antes, durante y después. Es la única manera en la que nosotros vamos a poder no convertirnos en víctimas, sino ser personas que tengamos la capacidad resiliente para poder llevar a cabo acciones en beneficio de los demás. No solamente como grupos o como personas o como instituciones, sino también como municipios, como ciudades. Entonces así podemos de alguna manera estar resistiendo en cierto momento el embate de un fenómeno perturbador de origen geológico, en este caso de los sismos, y lo mencionaba muy bien, Oaxaca es en este momento el estado que lleva a la cabeza en la producción de sismos en la República Mexicana. ¿Qué es lo que tienen preparado para mañana? ¿Cuántas instituciones, dependencias, edificios le han confirmado que habrán de participar? Bueno, mira, tenemos una gran participación, ¿sabes? Que se ha estado haciendo un trabajo de cerca con las autoridades municipales, con las dependencias del gobierno estatal, las dependencias del gobierno federal, con instancias de orden privado. Y bueno, ahorita ya rebasamos las doscientas, casi las mil personas que van a participar y que tenemos registradas ya en nuestros, en nuestras páginas, en nuestras plataformas. Pero además de eso, también debo decirte que hay una gran participación de las escuelas, de todos los niveles, de las empresas, y en algo que nos ha llamado la atención en esta, en este año, pues es la gran preocupación, preocupación que hay en los municipios de nuestro estado, ya tenemos un poquito más de doscientos noventa, se siguen registrando para llevar a cabo su participación. Ahora, ¿cómo será la dinámica? ¿En qué momento, vamos a qué hora, y sonará la alerta sísmica? Tenemos proyectado que en punto de las once de la mañana, en todo el país, se lleve a cabo este ejercicio. Solamente somos once estados en la república que contamos el tema de alertamiento, y en el estado de Oaxaca, solamente en la ciudad capital. Esto nos ayuda para que de alguna manera tengamos el tiempo suficiente para poder salir de algún edificio con treinta, cuarenta segundos o más, dependiendo de dónde provengan las ondas sísmica. Pero con esto, si estamos preparados, si estamos organizados, si nos hemos ejercitado, pues lógicamente podemos considerar que el mayor número de personas pueden salir rápidamente de los inmuebles, y eso significaría tener personas vivas y sanas en el momento de un impacto de esta naturaleza. Pues, de entrada, le agradezco que tome esta llamada, coordinador, y un dato importante para este reportero es que algún día podamos, no sé, abrevar, conocer algún protocolo o sugerencias para un plan familiar de protección civil. Qué hacer, cómo actuar, si el sismo nos toma por sorpresa en casa o fuera de casa, y cómo coordinarnos con el resto de la familia para mitigar el riesgo, ¿no? Sí, Humberto, es mucho, muy importante, porque los sismos no siempre suceden de día. Entonces, pensemos que al estar en casa con la familia, si hay niños pequeños, si hay personas de la tercera edad, si hay personas que requieran un apoyo con algún equipo especial, una silla de ruedas, muletas, unas laderas, bueno, pues debemos de tener prioridades dentro de nuestros programas familiares. Y ahora, si sucede durante el día, ¿qué voy a hacer? Si yo estoy en trabajo y no puedo separarme del trabajo, mis hijos están en la escuela, y si tengo alguna persona, una persona adulta en casa, pues, ¿qué voy a hacer? Además de que si es una persona que puede ser madre soltera o padre soltero, y que tiene la responsabilidad, en este caso de todas estas personas, bueno, para eso sirven precisamente los programas familiares. Pero además, debo de tener la seguridad de que si yo estoy, o mis hijos están en la escuela, pues que su escuela también cuente con su programa escolar, que los profesores estén capacitados, que tengan las áreas de seguridad necesarias, que sepan exactamente cómo está. Todo eso nos da mucha tranquilidad. Entonces, Humberto, por supuesto, y con todo gusto, en el momento que ustedes lo deseen, podemos llevar a cabo alguna charla sobre lo que son los planes en el día de la protección. Desde luego que sí, estaremos atentos. Le agradezco, coordinador, mañana a esta hora tal vez estemos platicando para hacer una evaluación del resultado de este simulacro. Es correcto, todo eso son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!